Están jugando muy bien, con mucho ritmo, tienen una gran capacidad anotadora y con la llegada de Besterman se han endurecido mucho. Es un jugador perfil Luriga, con dos metros de altura, que juegan en la posición de base, que por lo tanto les da físico, les da superioridad y bueno creo que tanto Page como Bender son muy buenos fichajes. Cuentan con los hermanos Scrapp, que el año pasado fueron claves en el final de la temporada y Blasevich es un pivot móvil. Se han reforzado muy bien que las llegadas de Besterman Bender son llegadas que les dan otro punto de competitividad. Bueno, sí estamos tratando de preparar el partido en función de lo que esperamos que el rival nos pueda proponer y que no sorprende que haya empezado la liga con buen pie, ganando con claridad a Girona y hoy sumando una victoria importante en la primera jornada contra Zaragoza.